Y con la más cañona, Banda Pachucos Ahora es curte la historia que voy a contar De una chica muy particular Tu cuerpo ya tiene un encanto especial Y la mira se cautivará Se maquilla, se pena, que llama al galán Que venga y la lleve a bailar Y mi falda pegada y su lápiz labial Tu perfume no puede fallar Todos la vieron llegar Nadie la puede ignorar Es la chica más preciosa del lugar Tu menea, tu menea sabroso La chamaca nunca para de bailar Tu menea, tu menea sabroso La chamaca no se cansa de bailar La chamaca es la odia, pues ella al bailar Casi casi les baja el galán Con sus culpas perfectas y su caminar Que abre pista nomás con pasar Los catrines le ofrecen gran comodidad Su cariño le quieren comprar Sin embargo, ella vive nomás conmigo Sin embargo, ella vive nomás pa' bailar Pa' que todos la puedan mirar Todos la vieron llegar Nadie la puede ignorar Es la chica más preciosa del lugar No menea, tu menea sabroso La chamaca nunca para de bailar No menea, tu menea sabroso La chamaca no se cansa de bailar Y esto es para ti, compa Con la banda ¡Pachuco! 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 Pachuco Todos la vieron llegar, nadie la puede ignorar Es la quica más preciosa del lugar Tú meneas, tú meneas a los ojos La chamaca nunca para de bailar No meneas, meneas a los ojos La chamaca no se cansa de bailar No meneas, meneas a los ojos La chamaca nunca para de bailar Tú meneas, meneas a los ojos La chamaca no se cansa de bailar